Saludos amigos todos, una de las aristas básicas fundamentales que se afectó con la conmoción nacional, la conmoción, fue el tema del abastecimiento. Insisto en que esto que tuvimos que sufrir los ecuatorianos y fundamentalmente los quiteños fue una guerra, no fue un alzamiento simple, común y corriente como los que ha habido siempre, no, esta fue una guerra de sitio, nos sitiaron, yo no quiero decir que lo hicieron los indígenas, pero si los traidores a la patria, Correa y sus secuaces, de los cuales ya no queda duda de que financiaron, pagaron de su bolsillo, de las arcas venidas del narcotráfico que maneja Maduro en Venezuela, de las arcas que maneja el narcotráfico en Asfar de Colombia, eso financió, mis amigas y amigos, una verdadera guerra de sitio, estuvimos cercados, utilizaron una forma ruin e infame a los indígenas ecuatorianos, esto es lo execrable, y ellos cayeron en esta trampa. Pero vuelvo a lo que dije hace un minuto, el abastecimiento. Empezó Quito a sentir falta de alimentos, no se encontraba pan, no se encontraban papas, no se encontraban líquidos, agua, gaseosas, no se encontraba nada, y encima el toque de queda. Inclusive llegaron a racionarnos el agua potable y estuvieron a punto de hacer lo propio con la luz eléctrica. Fue una declaración de guerra, como si un enemigo nos hubiera caído. Y frente a esto, cuando me permití sugerir con respeto a las Fuerzas Armadas, a quien debo agradecer ahora, y al señor General Jarrín, su ministro de Defensa, a su comando conjunto, sugerir a las Fuerzas Armadas que si nos estaban provocando desabastecimiento, pues había que devolverles con la misma moneda, había que bloquearles, desmovilizarles y romperles sus líneas de abastecimiento, para que sientan ellos en carne propia lo que estaban sintiendo. Estábamos sintiendo millones de quiteños, la falta de pan, de alimentos. Cuando dije, cortenles las líneas de abastecimiento hasta que lleguen a un punto, sí, de inanición. Es decir, ya no tenemos, estamos aquí sitiando, estamos cercando, pero no tenemos recursos, no tenemos logística, no tenemos vituallas, no tenemos comida. Porque esto fue una guerra. Ahora, esto que sugerí, con todo derecho, porque fue una defensa a todos nosotros, a ustedes, a Quito, bueno, provocó pocas, felizmente pocas, una andanada de insultos, una andanada de ataques, de agresiones que no tienen ustedes idea, una dama de apellido Iturralde, no me acuerdo ni su nombre, una anciana como yo, bueno, me insultó, como se insulta, no quiero decir más. Tuve que bloquear. Y tuve que decir, por favor, reflexionen. Yo no estoy, este momento, promoviendo ninguna violencia, sino defendiendo, defendiendo algo que está sufriendo Quito, un desabastecimiento que iba en crecimiento. Pero bueno, fueron y son, toda la vida han sido para mí, los riesgos que he corrido y que corro y seguiré corriendo por mantener mis principios y mis convicciones, que son, en el fondo, una solidaridad con la gente, con ustedes, a los cuales respeto y, obviamente, a los cuales quiero. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos veremos pronto. Gracias.